Esta persona, sí que te lo digo de una vez, no podrá hacer nada para retenerte. Le amaste muchísimo a esta persona, pero esta persona no supo apreciar ese amor. Ahora llora como nunca después de todo lo que le dices. Después de todo lo que ve esta persona, que ahora hay alguien nuevo a tu vida quizás, esta persona no se lo va a poder creer. Juraba que podía haber una oportunidad, pero mira que no. Así que ahí te dejo, vamos a seguir viendo el video a ver qué más sucede aquí en esta situación. Vamos a ver qué pasa. Mi querido y adorado cáncer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento para ti, mi querido cáncer. Veamos qué nos hablan los guías, qué nos tienen que decir. Vamos a tomar estas cartas y entonces a ver qué dicen, qué nos hablan. Empezamos primero con esta primera parte de la lectura, con muchísimo cariño, con muchísimo amor y sobre todo con muchísimo respeto, mi querido cáncer. Vamos pues aquí, saquemos las cartas, las veamos, las digerimos, las estudiamos y luego pues concluimos, ¿cierto? Mira, aquí estoy notando claramente, esta persona está como esperando algo de ti. Yo creo que esta persona estaba esperando a que tú regresaras de nuevo. Para mí, tú te fuiste, tuviste que irte por alguna, por algún motivo, razón o circunstancia. Esta persona quizás a lo mejor en un momento determinado vio que o se estaba portando quizás no a la altura contigo. Y bueno, mira, veo que tú tuviste que irte. Eso es definitivo, tuviste que irte, no te quedó más remedio y tú quisiste como decir empezar o como plantearte una nueva situación. Es una persona que, en verdad, el juicio le está hablando, abre los ojos, date cuenta de todo lo que pasó, todo lo que sucedió. Date cuenta que por esta situación o por alguna actuación en especial, esta persona se tuvo que ir, le está diciendo el juicio a esa persona. Y ahora tú estás esperando a ver quizás los acontecimientos. Es como que si esta persona está esperándote, esperándote en algún lado a que tú quizás reacciones o a que tú quizás a lo mejor te des cuenta de que a lo mejor todavía sigues queriéndole. Y en verdad, pues, me imagino que tú la causa por la cual tú te tuviste que ir era porque algo pasó en la relación en la que tú tenías que salir de ella, pues, tenías que irte. Y si te fuiste con algunos corazones todavía, se ve que te fuiste con algunos corazoncitos todavía, mi querido cáncer, pero a veces la paz, la tranquilidad es mucho más importante en muchísimos aspectos. Tú puedes querer mucho a alguien, pero si esa persona no te está brindando la paz que tú realmente necesitas, entonces a veces hay que sacrificar ese amor que tú tienes, pero tienes que sacrificarlo por tu propia paz, bienestar y tranquilidad. Porque eso puede repercutir en tu salud mental, física y emocional, ¿ok? Entonces veo acá que sí, tú tuviste que tomar decisiones, no te quedó más remedio, tenías que hacerlo, quizás te dolió mucho, pero te fuiste. Pero ahora hay algo bien importante por aquí y eso importante que estoy viendo es que ahora tú quieres como reanudar de nuevo el amor, no necesariamente con esta persona, por cierto, no necesariamente. Vamos a ver al final cómo quedan las cartas, ¿no? Porque puede ser que para algunos de ustedes sí quieran volver otra vez de nuevo a donde a donde esta persona quizás te fuiste y ahora vuelves, quizás más tranquilo, más tranquila, quizás esta persona te está ofreciendo una mejor garantía, podría ser, puede ser. Así que vamos a ver a quién, cómo, cómo, cómo es todo, cómo, cómo queda esta lectura. Ajá, mira, esa persona está bastante, bastante cansada quizás de andar sola, es una persona que ya a lo mejor ha, ha, ha pasado su calvario sola, le ha tocado pagar las facturas, ha llorado como nunca, quizás después de lo que le dijiste que te ibas a ir, muy probablemente esta persona lloró como nunca tú te puedes imaginar, esta persona le pegó muy duro ese alejamiento tuyo, que tú lo hiciste porque tenía que hacerse, no es que fue por maldad, lo hiciste porque, fíjate, si hubiese sido otra carta, una carta del siete de espadas, por ejemplo, o del mago invertido, yo diría, oye, no, ¿qué hiciste, mi querido cáncer? Te fuiste de todas, todas, mira, le hiciste la maldad, oye, ¿cómo hiciste eso? Oye, vale, ¿cómo se te ocurre? Todo lo contrario, tú te fuiste todavía con copas de amor, lo que pasa es que no te quedó más remedio por muchas razones, porque de verdad tenías que bregar o tenías que salvarte para ir a buscar tu propia paz, tu propia libertad emocional, espiritual, energética, eso es lo que pasa, ¿no? Hay que verlo desde ese punto de vista, y entonces ahora esta persona como esperando a que tú regreses, de verdad está cansada, quiere replantear de nuevo la relación, está tomando una decisión bastante fuerte y contundente para con ustedes, es una persona que de verdad lo está haciendo, y tú estás volviendo, pero ahora hay que saber, realmente eso será ya una decisión tuya, para que tú estás volviendo, estás volviendo para reiniciar una nueva relación con alguien nuevo, porque este volver quiere decir que estás como decir, quiero volver a querer, quiero volver a amar, quiero volver a tener a alguien a mi lado, pero aquí no se sabe todavía si ese querer tener a alguien a tu lado es la persona del pasado o puede ser la persona, una persona nueva, por lo tanto aquí veo a esta otra persona, a esta persona del pasado con muchísima fuerza, con ganas de tomar una gran decisión fuerte, fuerte, y con unos deseos inmensos de querer materializar, porque esta persona ahora sí que lloró, aunque tú no lo sepas, cuando te fuiste, esta persona quedó en llanto completo, quedó en la miseria, y lloró como nunca después, inclusive de lo que le dijiste, quizás tuviste que tú mismo decirle, me voy, quizás se dio cuenta que te fuiste, a lo mejor ni hizo falta que le dijeras nada, y se dio cuenta de que te alejaste, y ahora esa persona cayó en llanto, se dio cuenta que quizás no tenía esperanza, por lo tanto está esperando, aquí se ve que está esperando algo, esperando quizás a que tú, a que tú recomiences algo, ¿no? Bien sea que espere y sea que espere en vano, o puede ser que de verdad espere y que haya algo, que haya un resultado de tu parte, ¿no? Mira, aquí yo estoy viendo, por cierto, a una persona nueva, está muy cerca de ti, siento y presiento que esta renovación que tú quieres hacer, y me perdonas, mi querido cáncer, o que me perdones más bien ese ex tuyo, creo que tú estás renovando para una nueva persona, estás entrando otra vez, como decir, al círculo de conocer gente, de tener otras amistades, has cambiado muchas cosas, has cambiado un gran repertorio de cosas en tu vida, para empezar una nueva vida, como que si te hubieses puesto una, una identificación diferente, como que te hubieses cambiado de identificación, todo completo, y ahora hay alguien nuevo que estoy viendo muy cerca de ti, vamos a seguir viendo acá, esta persona del pasado, está ahorita sola, esperando quizás a ver qué pasa contigo, los recuerdos le tienen como decir volando bajo, y mira, he aquí, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? Pregunto yo ahora, ¿cuál fue el motivo por la cual esta persona, tú tuviste que irte de esta relación, o tuviste que alejarte? Porque esta persona se portó mal, porque esta persona estaba haciendo cosas indebidas, y quizás tú lo estabas sintiendo, lo estabas presintiendo, una conducta de su parte que te estaba dando a demostrar que aquí, de verdad, esa persona no se estaba portando bien, y ahora mira cómo está esa persona, mira cómo está, todo porque ahora ya tú como que no, no eres la misma persona de antes, definitivamente, esta persona creyendo que podía tener quizás un perdón, o que quizás una reincorporación a la relación, pero parece ser que no, tú estás regresando, pero es para empezar una nueva relación, esta persona ahora llorando como nunca antes, después de toda la actitud, de todas tus actuaciones, ahora eres tú quien le pasa por un lado y ni siquiera le volteas a mirar, ¿qué te parece, pues? Sí, señor, viene a hablarte, esa persona no se va a quedar con eso, esta persona va a insistir, va a querer hablarte de frente, va a querer solicitar una entrevista contigo, pero no, mira esto, tú no quieres nada, mi querido cáncer, tú ahora estás en otra onda, tú estás ahora con tu intuición bien, bien formada, y algo con alguien nuevo, diferente, a lo mejor ahorita no estás viendo ese alguien, pero ese alguien está por llegar, ahí sí que te lo digo, así que mi querido y adorado cáncer, ahí te voy dejando yo con esta lectura, sí señor, hay alguien nuevo y esa persona a llorar para el valle, y te lo digo, a llorar duro, a llorar fuerte, a llorar con desesperación y sabiendo que no puede hacer nada, no puede hacer nada para retenerte, ahí te dejo, bye bye.